Un comando de más o menos 10 elementos de la policía que venían vestidos de civil distribuidos a lo largo de la calle donde está la casa de mi hijo, Siwet Sarabia, fuertemente armados incluso, estaban haciendo guardia frente a la casa. Entonces, al salir nosotros, él, su servidor y mis nietos, hijo de él, empezaron a tomarnos fotografías, tomaron fotografías de la casa y venían acompañados de una patrilla de la policía estatal o clonada o no sé, pero al parecer de los servicios especiales de la propia policía estatal. Esto lo sabemos porque los elementos de la policía estatal que se me asignaron dentro del programa de protección al que estoy sujeto, nos abordaron y nos preguntaron que se identificaran, y ellos presentaron identificaciones de la policía estatal, pero los propios policías que están en la custodia con nosotros dicen que nunca los han visto dentro de la policía, que no los conocen. Y en ese sentido, pues, el hecho de que vinieran fuertemente armados, se distribuyeron en el Pucacayis con armas largas, es lógicamente que llama la atención bastante. Esto motivó que dirigíamos un escrito al, bueno, no el escrito, sino por WhatsApp, al secretario de Gobernación del Estado, a fin de que ponerlo con un asumido y que se proceda a hacer las investigaciones al respecto. Y bueno, hasta ahorita, yo creo que por el fin de semana, el puente de mañana, no tenemos respuesta. Frente a eso, vemos la necesidad de que estuemos mañana, y si no el martes o miércoles, haríamos una movilización a una casa de gobierno, que aquí se conoce como casa Aguayo, para demandar la investigación y en su caso el deslinde de responsabilidad. Nos preocupa esto porque aparentemente esta gente es de Chiapas, y en Chiapas sabemos, como en el caso que sucede con Noé Jiménez, que fue asesinado junto con otro compañero allá en Amatán, los policías están involucrados con los grupos paramilitares, aparte de que no actúan como tales, también están de dar protección, los colapan, de insultos del cacique de esa población Amatán, que es el responsable de este grupo de paramilitares, del que asesinó a Noé Jiménez Pablo, pues a pesar de que contra él habría las denuncias penales, pues se paseaban las instalaciones de la Secretaría de Gobierno a la ley del Estado del Chiapas. Bueno, pues eso nos llama la atención y nos preocupa porque además de que pudiera ser una situación de esa naturaleza, también no sería nada difícil que estén tratando de crear una especie de policía paralela a la policía estatal, y que se asemejaría a lo que en Puebla hizo el hermano del presidente Javier Camacho, que aquí se llamaba Maximiliano de la Cámara, que creó una policía paralela a la policía judicial, que le denominó servicios especiales, y que estaba integrada principalmente por pistoleros, por golpeadores a su servicio, y lo mantuvo durante muchos años, incluso trascendió su propio gobierno. Entonces aquí no voy a hacer lo mismo, pues más vale prevenir que la verdad. Claro, pues básicamente eso en relación con los acontecimientos de allá. Bien, y desde cuándo está pasando esto? Tenemos entendido que en los trabajos del octavo encuentro hubo por ahí algunos conatos, algunas cuestiones que se comentaron, y pues bueno, queremos pensar que efectivamente hay un hostigamiento constante contra la organización. ¿Qué nos pudieras decir compañero? Bueno, sí, esto prácticamente se reanuda en el momento mismo en que es asesinada mi hija, Néstor Misochi, en razón de que los sicarios se la ejecutan en la oficina donde lo hicieron, dejan una cartulina a mano escrita, donde dicen que al siguiente que van a asesinar soy yo. Bueno, esto fue el 29 de julio de 1917, en enero de 1918, digo de 2017, en enero del 2018, el gobierno del estado, entonces encabezado por Antonio Gali, procede a desalojar 20 rutas de autobuses que hacen lucha Marcaria Hidalgo, con pretexto de poner en marcha el tren turístico. Luego el 6 de, 7 de febrero lanzan una granada de fragmentación a la Marcaria Hidalgo, de uso mistergésico. El 8 de marzo, por las redes vuelven a reactivar las amenazas de asesinados. Y luego después con el propósito de, más bien por haber echado a andar la ruta 3 de la red de transporte urbano articulado, ruta 3, algo así como el metro en la Ciudad de México, pues nos quitan a otras 20 rutas de autobuses. Todo con el propósito de disminuir lo más posible las ventas en el mercado Hidalgo. Y bueno, el año pasado, que me dejan correr el rumor de que van a asesinar a mis hijos, a Chibuel y a Rubén Sarab y a Reina, en el curso de la celebración del aniversario de la organización, el año pasado. Y bueno, en este tiempo también se da la situación de que el gobierno, particularmente municipal, pretende poner con la base de la policía municipal, con posibilidad de que también sirva de cede a la Guardia Nacional. En la calle de las PPS, por el que se dice Norte, que está contigo al mercado Hidalgo, echamos abajo esto y ahora responde. Ah, bueno, y logramos que ahí donde le querían poner, que establezcan unos puestos comerciales, puestos de bendita, un área para cajas deportivas de multiuso, salones para el desarrollo de cultura y arte, y algunas, se trae a algunas oficinas de atención al público de parte del ayuntamiento, o pago de puestos, y todo por el exilio. El ayuntamiento le da el nombre de ECA, que hace la atención municipal. Pero bueno, entonces ahora resulta que con el contexto de la construcción, en este terreno, pretendieron perforar, para hacer el estudio de mecánica de suelos, el terreno del estacionamiento del mercado Hidalgo, que nada tiene que ver con la zona donde está el mercado Hidalgo, cómo los paramos, proceden a responder con la expropiación de un terreno que está anexo al mercado Hidalgo, pero ahora del lado del Tiang y del Poniente, que nosotros llamamos sector de TAC, para poner ahí la base policial, que ya habían aceptado no ponerla en el sector. Y luego se harán los hostigamientos, un comandante de una de las policías de servicios especiales, de la propia policía municipal, a por una de las camionetas de ese ritmo, de las duchas, las camionetas estas de valores, llega y agrede a nuestros compañeros, lanza disparos al piso, y las esquirlas del asfalto les brincan a la cara, al cuello de los compañeros, que les causan heridas un poco peligrosas, afortunadamente no gravidas. Después de eso, se da la agresión de parte de la Guardia Nacional, acompañada por la policía estatal, en el Tiang, que nosotros conocemos como la Cuchilla, y en el sector 28-4B, donde lanzan los gases lacrimógenos, los botes, los disparan al cuerpo a nuestros compañeros, algo así como se hicieron en la TECO, con esos muchachos que asesinaron. Y también disparan sus armas de alto calibre, los compañeros las identifican como ARK, y bueno, y luego se dan los sigamientos, primero se dan los sigamientos ahí en el mercado Zapata, donde funcionó la mesa número 4 del encuentro nacional, por la unidad de pueblos mexicanos, donde llegan elementos del ayuntamiento, uniformados a fotografiar a los compañeros, no es cierto, pero haz de cuenta que casi les ponen la cámara en la cara, un acto de provocación, de hostigamiento a los compañeros, se les dice que hay representaciones nacionales, y que además hay la operación internacional del evento, pues les voy a... Bueno, presentamos la queja con el secretario de Gobernación sobre esto, y los retiraron, pero el día siguiente se van a presentar ahora ya sin uniforme, sino que sí los decidieron a hacer lo mismo. Eso ocurre el día 24 y 25 de octubre, para el día 27, ese mismo personal del ayuntamiento se realizó una provocación, en el momento mismo que se estamos realizando el mitin de conmemoración de 47 libertades, en pleno Zócalo, nunca en la historia de la organización, se había dado una cosa a esa resurrección. Y lógicamente el ayuntamiento en primera instancia trataba de responsabilizar, cuando les demostramos con videos y fotografías que los propios periodistas tomaron, les echamos abajo el argumento. Y es cierto que en la refriega algunos periodistas resultaron afectados. Nosotros les preguntamos disculpas en el caso de que ustedes han sido afectados por la actividad de nuestros compañeros, pero incluso reconocemos su calidad de trabajador, y diferenciamos su condición de trabajadores de ellos, y la condición de la empresa para la que trabajan. En ese sentido, y bueno, en ese momento está la más resistente provocación hasta ahora que se ha de este asunto. Ah, debo decir, que se habló con el subsecretario de Seguridad Pública del Estado hace como 15 días o 20, y quedó, primero que nada, ni siquiera estaban enterados los directivos de que nos bajamos de la protección ordenada por la Secretaría Federal de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, eso ahí está en cien de la Organización Nacional, la Organización, la ONU, pues, la Organización de Naciones Unidas, que da el reconocimiento del Defensor de Derechos Humanos, ni siquiera saliera si tenemos esa historia final. No obstante, hay el acuerdo de que cualquier cosa que se refiera a nosotros antes de hacer nada, primero nos informaría, no nos pedirían permiso, nos informaría y en su caso, de ser posible y necesario, habría la coordinación necesaria correspondiente. aquí, para lo del día de ayer, no hubo absolutamente nada de esto, se repito, dinero en esa actitud que nos parece arco sospechoso. Estamos tratando de ver la cuestión, vamos a tratar de buscar una reunión para la... Pues mañana es día festivo, no creo que sea disponible, pero el martes y si no, vamos a dar la reunión. Bien, Simitrio, ¿hay carpetas de investigación pendientes para los integrantes de la UBA? Oficialmente no, el día de ayer, casualmente, me informa mi hijo, Eka, el zonatío, que es abogado, que antías detuvieron a dos personas del estado de Tlaxcala, las que tienen aquí en Puebla, ellos son de un pueblo que se llama Tepes, de Tlaxcala. Y, supuestamente, esta gente dice que tanto en la carpeta de investigación como en los elementos del proceso al que nos quieren sujetar, aparte de ellos, están... Aparece mi nombre, el nombre de mi hijo, Sigüel, y de otros compañeros más. No entendemos qué relación pudiera haber, porque hace tiempo, de esto fue el detonador que le dio pretexto al gobierno de Moreno Valle para decir que estaba violando mis condiciones extracarcelarias. El hecho de que me armaron un proceso por un supuesto despojo de tierras en ese pueblo. de Tepesco que ni siquiera conozco personalmente. Así que, ese proceso fue armado por la seguridad del Estado de Puebla. Incluso, tenemos por ahí algunos documentos que ilustran cómo ellos hicieron el trabajo de supuesta investigación y armado de este expediente. ¿Sí? Pero bueno, el caso es que de todos modos de ese proceso, de por fin y procesal, resulté exonerado toda vez que no tengo nada que no sea absolutamente reincontrolado. y si fuera por eso, sería una manera muy bonita de volver a respetar el procedimiento jurídicamente demostrado que no es la realidad. bien. Nosotros tenemos 87 órganes de aprehensión que supuestamente el este el ex procurador de justicia del periodo de Moreno Valle que se llamaba Carrencarriba, que se llenaba Carrencarriba, dijo en la Cámara de Diputados Federal que había dictado en corte de compañero que hemos solicitado primero al gobierno de Antonio Gali que se salió a Moreno Valle después al gobernador interino que fue Guillermo Pacheco Pulido y ahora el gobernador de Barbota que eliminan esas carpetas esas órdenes de presión nos dicen que sí que ya no hay nada problema al respecto pero no nos dan evidencia jurídica al respecto a su empresa tanto puede ser que sí ya las hayan cancelado como puede ser que las tengan ahí guardadas en los sueños de los justos en el momento en que lo hicieron la fortuna ocuparlas ¿no? ¿Por qué nos llama la atención esto? Porque si ves este evento se produce una circunstancia que prácticamente han sido los tres niveles de gobierno al municipal al fiscal y al general los que de algún modo u otro han estado actuando en contra de nosotros aquí hace falta enfatizar también que la marina armada también ha tenido que ver no recientemente pero aquí por lo menos hace más de un año ocupó la zona del Tian disponiente que es el sector de Tán con el pretexto de combatir a los narcomenudistas que estaban en otro Tian entonces por los mecanismos de inteligencia que tiene la marina armada pues elante se sepocó o confundió los lugares ¿no? ocuparon esa ocasión de esa zona de una cuestión de agresión bien este y no tenemos respuesta no ha habido respuesta por parte del gobierno local quiero pensar que el mensaje que se envía vía whatsapp es a las instancias del gobierno estatal de Puebla para nosotros eso es lo principales ya se dio al gobierno de estado repito el comentario por las vías del whatsapp que comento el mensaje que está gobernando y el que se mandó a las organizaciones y eso es un comunicado que tenía los pisos internos pero se decidió circularlo con las organizaciones fraternas desde el movimiento social y demás con la propuesta de poner el conocimiento lo que está sucediendo nosotros hemos reiterado particularmente no queremos ningún problema no estamos con la participación tampoco con la propuesta pero no tenemos en vista que cosas como estas ocurren en una circunstancia en que las contradicciones internacionales y en el país se están agudizando y que el estado como tal en representación de los intereses de los imperialistas y la clase dominante enfocan ataques fortaleciendo la guerra y la represión de los pueblos ahí tenemos específicamente el aumento de los prevenicidios la cuestión del aumento de asesinatos de dirigentes y activistas del tópico y también la cuestión de la prensa de las detenciones arbitrarias o incluso presuntamente ilegales como el caso de Kenia Inés Hernández Montalvo Montalván Montalván y por el otro lado pues la pretensión de que el pueblo no pueda detenerse y ahí la pretensión de que organizaciones como la 28 pues buscan destruirla como parte de esa guerra y la decisión contra el pueblo entonces es muy sintomático de cómo a los compañeros del colectivo Zapata Vive los desalojan violentamente cierto que en otro caso sigan lacrimos y barrotas por aquí con esfuerzo severo en las instalaciones de la fiscalía a comer mientras que aprena que tiene el plantón en pleno zócalo con sus carpas vacías no los tocan y por un pez no solo no los tocan y con el pétalo de una rosa sino que incluso los protegen tendiendo vallas en las bucacalles y en ese sentido pues se ilustra de cómo entre ellos no se pega pero contra el pueblo o se fijan para el país de cómo lo están haciendo entonces esto no tenemos que dejar de lado tenemos que poner atención porque por el otro lado el pueblo tiene la desventaja de que esta permanencia en una situación profunda de dispersión aunque se ha logrado agrupar en algunos referentes nacionales estos referentes nacionales están como que jalando cada uno por su lado y eso pues hace que la dispersión no se supere y que luego además no se comprenda la necesidad y la importancia de presentar un frente común por demandas comunes frente al propio Estado bien comentabas que ya tenían algunas actividades planificadas si pudiéramos ir cerrando con esa parte ¿qué plan de acción tienen contemplado este compañero? ahorita lo primero que vamos hacer son una serie de reuniones de información interna información de aplicación a las clases para que se entienda qué es lo que está pasando porque si es un poco complicado a la gente entender esta cuestión ¿no? segundo está la cuestión que se comentaba hace un rato que denota la respuesta el martes el miércoles estaríamos haciendo una movilización para exigir la investigación y aceptar el desliz de con ese elemento de responsabilizar al Estado americano a través de los gobiernos estatales y municipales de aquí de Puebla y en tercer lugar hacer una campaña nacional internacional de denuncia de estas importancias a efectos de que lo circunstituamos con la lucha nacional se está proyectando por ejemplo para el 25 se está planteando la posibilidad de una movilización por la libertad de los presos políticos del país particularmente de esta genia para diciembre que quieran para el 10 de diciembre como motivo del internacional de derechos humanos ah de los 10 ¿no? y bueno entonces vamos a tomar por ahí bien pues los micrófonos quedan abiertos compañeros y Mitrio nos vamos a mantener muy al pendiente de estos acontecimientos y pues estamos a sus órdenes para lo que requieran estar difundiendo a nivel nacional agradecemos el tiempo y el espacio no, no gracias a ti camarada por habernos esta oportunidad de hacer conocer la situación que estamos atravesando y debo que no es un asunto particular de la educación entendemos que es un asunto de clases y muchas clases y que en el sentido que el enemigo te pega o busca pegarte después de que tú le propinas de una derrota como la principales proclifinamos en los ataques que nos lanzaron desde el 14 hasta el día a fin de televisión y siempre incluyendo las desmatas y a pesar de eso los derrotamos obligamos a que nos reconocieran como no culpables que se mantuviera el respeto a nuestra organización como una organización clasista independiente de lucha y que bueno se comprometan a resolver la violencia en este caso ahora por ejemplo el canto de justicia para la gente entre otras cosas pero ahí estamos bien ven alguna posibilidad de llegar a la ciudad de México vamos a estar ahorita interactuando con distintas organizaciones por motivo de preparación de esta organización probablemente incluso con los actos de conmemoración en memoria de Enrique Cisneros por motivo de su fallecimiento bien pues te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto un abrazo solidario para todos y pues ahora sí que hay que cuidarse pues muchas gracias estamos pendientes y un abrazo a ustedes gracias hasta luego hasta luego gracias